Bonilla, exgobernador de Baja California. Mira, lo que acaba de hacer Sin Censura, el canal que tú diriges, es lo que cualquier periodista, incluido Joaquín López Obriga, ¿a qué me refiero? El no solamente prestarse a servir como correa de transmisión de un hombre poderoso como Jaime Bonilla, sino que ofrecer las dos versiones de la historia. Es decir, eso es lo que tiene que hacer todo periodista, que se aprece de ser un periodista de verdad. Es decir, tienes que dar la versión, el señor Bonilla iró confrontar esa versión con la víctima, que en este caso, por fortuna, existió esa grabación, que se produce días antes, muy pocos días antes de que fuera ultimada. Entonces, pero desafortunadamente, Vicente, seguimos viviendo en un México donde hay quienes siguen practicando esta suerte de periodismo putrefacto, en el que te conviertes en correa de transmisión de los poderosos e ignoras a las víctimas. Así es que qué bueno que ustedes ofrecieron la versión de la hoy difunta, porque efectivamente, esta mañana, platicando con mis colegas en Tijuana, que es lo que uno como periodista tiene que hacer, escarbar, buscar la otra versión para entender lo que ocurrió. Lo que me contaban es que Jaime Bonilla es un déspota, maltrata a los periodistas, a los empleados que tiene, los maltraba, un tratamiento realmente asqueroso, el que les daba Jaime Bonilla, prepotente, los insultaba, los maltrataba. Y que no me venga ahora con el cuento, a través de esta entrevista con López Dóriga, de que no, apenas la conocía. O sea, creo, creo que trabajaba en Televisa, en alguna... Todo mundo, si tú preguntas en Tijuana que era Lourdes Maldonado, te van a decir todo su historial, te van a hablar de ella como una mujer honesta, como una mujer bragada, valiente, que te confrontaba, te miraba y te preguntaba directo a las... Y ustedes pudieron ver las imágenes de esta mujer con su abogado. Así es que para mí, por eso yo digo que si no... Si bien es cierto que no puedo cometer la irresponsabilidad de asegurar desde ahora que el señor Bonilla es responsable, no puedo ser tan irresponsable, ni tan idiota, lo que sí tengo que decir es que los indicios circunstanciales apuntan en primera instancia a Jaime Bonilla. Y yo de veras hago votos porque el gobierno federal y el gobierno estatal suman alianzas y hagan este esfuerzo por esclarecer y hacerle justicia a esta colega, porque hay tantos colegas que no han... a quienes no les ha llegado justicia y ya basta, Vicente, basta de ver este tipo de casos. Pues yo te agradezco, Jaime, que compartas la indignación, que compartas el encabronamiento, el luto y el llamado que hacemos para que se garantice la seguridad de los colegas que están en situación de vulnerabilidad, que se revisen las reglas, las políticas, las formas del mecanismo de protección a periodistas para que algún día podamos aspirar a que se haga válido eso de ni uno más, ni una más. Querido Jaime, cerremos invitando a la gente para que te apoyen redes sociales, para que te apoyen tus trincheras. Pues sí, te agradezco mucho este espacio y les pido también a la gente, súmense también a este espacio de No Apto para Cínicos, No Apto para Cínicos, suscríbanse, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, desde nuestras trincheras con pocos recursos, como sea, pero con toda la ilusión de que este medio se convierta, saben, en una puerta más que permita realmente ejercer, darles un periodismo de calidad. También síganos a través de nuestras cuentas de Twitter, en arroba jaime yo urno y también les pido que nos sigan a través de la sección La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada, que en donde tratamos temas relacionados con la inmigración, no solamente de nuestro continente, sino también de todo el mundo, el Mediterráneo, de África, de Asia, porque es un tema candente que ha llegado para quedarse. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Jaime. Cuídate mucho. Estamos al pendiente. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Gracias. Gracias, Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el periódico La Jornada. Hoy se puso...